Encerrado en mi mundo de lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me haces sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera, salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato, invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco, te lo juro no so por tu Esta vida aquí mi tupu, se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí, invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris, no se cuanto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo, me estoy matando, sigo queriendo, sigo soñando Ese día, el que llegues tú, sigo esperando, a que llegues tú Abrázame, ya no más tu luz Encerrado en mi mundo de lo que era estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena porque no me haces sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera, salgamos y corramos allá afuera Triste, me estoy muriendo triste Y es que no viste, que la culpable fuiste Eras mi droga favorita, la que mi cuerpo necesita Ahora me muero, no hay visita, mi vida está maldita Se marchitó, la vida que yo tenía Ya se esfumó, y tanto que la quería Ya estoy perdido, ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura, solo espero en caír Que me lleve el diablo, que más podría ser Estoy perdido, ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura